Siento que no me da el tiempo Pa' resolver lo que realmente importa No sé por qué cuesta tanto Reconocer que el futuro no está El pasado se fue un día a la vez Lo tomaré Un día a la vez Viviré Un día a la vez Aquí estaré Y resistiré Sin pensar en mañana Déjate, déjate El ayer ya se fue Déjate, déjate La pelea se gana Déjate, déjate Un día a la vez Un día a la vez The truth remains Un día a la vez Aquí estaré Y resistiré Sin pensar en mañana Déjate, déjate El ayer ya se fue Déjate, déjate La pelea se gana Déjate, déjate La pelea se gana Un día a la vez En la ayer ya se fue Déjate, déjate La pelea se gana Déjate, déjate Un día a la vez Siento que no me da el tiempo Pa' resolver lo que realmente importa No sé por qué cuesta tanto reconocer Que el futuro no está, el pasado se fue Day by day, day by day One day at a time, the truth remains Un día a la vez Aquí estaré y resistiré Sin pensar en mañana Day by day, day by day El ayer ya se fue Day by day, day by day La pelea se gana Day by day, day by day Un día a la vez Day by day Un día a la vez Day by day 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 Day by day